Algo de ríe conmigo Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con él Y no hay lastimarme Y convertirme en los pies Me tapaste, me tomiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y no entendiste padecer Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Y que después iré a educarte Y a pedirte bésame Nos encontramos que yo tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Hoy ¿Qué? Qué rico Es consentirte a poder estar vivo Chiquitana Chiquitana Stop! Quiero relatar lo que a mí más sucedió Cuando lo entrenó y mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Él se llenó a luz cuando vivió en un ladrón ¡Oye! ¡Eh! 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 Cuando me miró y en la planta lo miré Cuando se cerco yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y veré lo que pasó ¿Y qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven y ven y ven y ven a lo suelo, ven Ven y ven y ven a lo suelo, ven Ven y ven y ven a lo suelo, ven Ven y ven y ven a lo suelo, ven Ven y ven y ven a lo suelo, ven Ven y ven y ven a lo suelo, ven Ven y ven y ven a lo suelo, ven Ven y ven a lo suelo, ven Ven y ven y ven a lo suelo, ven Ven y ven y ven a lo suelo, ven Ven y ven y ven a lo suelo, ven El mundo me llena la cintura, no voy a ser Mira tu cuerpo bonito, eres ahora mi cantor, eres ahora mi precioso Y me va hasta el infinito, yo que vivo enamorada de tus ojos y de tu boca Mira tu cuerpo bonito, eres ahora mi cantor, eres ahora mi precioso Y me va hasta el infinito, lo quito por ti Lo quito por ti, lo quito por ti, lo quito por ti Que no me toques mis sentimientos, que tu me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero en cientos por ciento, eres la razón de mi existir Lo quito por ti, lo quito por ti, lo quito por ti, por ti, por ti Con sabor a cumbia ¡Vamos! 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 ¡Vamos!